En fin, hablamos de máquinas que apoyan la creatividad, la potencian, la reconocen como un valor, apoyan el compartir información y el trabajar en colaboración. Permiten un mayor control sobre las diferentes aplicaciones que se integran en un mismo servicio. Cuando hablo de, por ejemplo, aplicaciones integradas en MySpace, lo que estoy diciendo es que esa red social permite integrar aplicaciones como la de subir fotos y comentar fotos o relacionarse con músicos que tienen sus páginas especiales, como ustedes saben, y que nos permiten mantener una relación más personalizada con músicos o otra clase de creadores, creadores audiovisuales en términos generales. Mantener una relación más personalizada con ellos y descargar directamente de sus páginas, ellos son tan amables los contenidos que nos faciliten. Es decir, integran muchas aplicaciones, es una de las características básicas del T2.0 y, además, nos permiten controlarlas, es decir, usarlas más o menos en la medida de nuestra conveniencia. Un rasgo esencial, no muy estudiado, no muy generalizado en nuestro país y en el mundo cultural hispanoparlante, podríamos decir, es la existencia de culturas participativas que remite a al menos 30 o 40 años de historia, incluso más, pero sobre todo, por lo menos 30 o 40 años de historia, en los que se van sentando ciertos fundamentos en la sociedad nuestra, ciertas bases por las que va naciendo esta revolución que hoy en día vivimos. Hay, si a ustedes les interesa, hay un libro de un británico, se llama Charlie Geer, como Richard, pero en Charlie, se llama Digital Culture, que es bastante interesante y un poco resume toda esta clase de cuestiones, por no aburrirles a ustedes ahora. Y esta clase de cuestiones a lo que llevan hoy es a que concibamos, vivamos la cultura de un modo que también los teóricos norteamericanos califican como palculture, es decir, una cultura del tomar lo que a cada uno de nosotros nos interese y no solo una cultura de recibir lo que ciertas fuentes disponen de antemano. Hay una enorme oferta cultural y yo lo que hago es picotear y recoger, como todos ustedes, aquello que nos resulta de mayor interés. Bueno, por avanzar. Algunos datos sobre usos sociales que hoy en día se están produciendo en la red. Debo señalar con honradez que para preparar esta ponencia es la cultura del 2.0, de la fuente abierta. Me sirvo de una serie de fuentes. En este caso, en concreto, esta es una transparencia que tomo de un informe que hace una consultora, CED Digital, una consultora catalana, si no me equivoco, en fin, que ofrece el atitud, por darle a cada cual al César lo que es del César y en este caso a CED Digital lo que es de CED Digital. Esto, sin embargo, es tomado de Orange en su informe España del año 2008 y menciona algunos datos que todos nosotros, por otro lado, más o menos conocemos o más o menos sospechamos respecto del uso. Es decir, qué hacemos nosotros con alguna de las aplicaciones de lo que se llama la web 2.0. Bueno, pues, son datos que ustedes ven ahí, que no requieren mayor comentario, supongo. Alemania, 36% de internautas visualizan vídeos, digo, por explicar el primero y la forma en que son presentados y tal, ¿no? Bueno, hay un dato quizá que sí pueda, en la penúltima línea, se pone colgar vídeos. En Alemania el 6% de los internautas, en España el 7%, en Estados Unidos el 16% y así. Y este es un dato que en algún momento veremos, en alguno de los datos posteriores, que se contradice con otras cosas que encontraremos luego. Hay una polémica relativamente importante con el número de personas que están generando contenidos y colgando contenidos, sobre todo de tipo audiovisual, vídeos, por llamarlos de alguna manera, en la red. Es una actividad de creciente importancia, pero que algunos, por ejemplo, Henry Jenkins, que es, a mi juicio, el más interesante teórico y profesor e investigador del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que, como saben, usted es uno de los laboratorios de la innovación tecnológica. Henry Jenkins, tipo extremadamente interesante, que reduce al 0,16% de los usuarios de YouTube a aquellos que cuelgan algo. Pero, en fin, luego lo vemos y luego lo comentamos. En fin, al César, lo que es del César, o a The Cocktail Analysis, que es otra consultora, en este caso madrileña, a mi juicio, muy interesante, quizá la más interesante en lo que yo encuentro con C-Digital, en el análisis de las tendencias de lo moderno, pues categoriza los medios de los que nos servimos de diferente manera. Y aquí esto lo traigo a modo de ejemplo para subrayar que nos podemos perder hablando de 2.0 y de otras historias y tal. Aquí de lo que se trata es, quizá, de saber que somos seres muy sociables, unos más y otros menos, los hay más ariscos, un poco más huraños y tal. Somos seres sociables, no vivimos sin los demás y, para mantener contacto con los demás, pues lo hacemos de muchas maneras. De viva voz nos encontramos en un bar, tomando un café, en fin, allá cada cual, por teléfono y también sirviéndonos de toda una serie de medios técnicos que lo que hacen no es más que permitirnos completar, ampliar, desarrollar nuestra red de comunicaciones. Entonces, se habla con, en esta época también, incertidumbres, tan propicia a lo que algunos llaman el pánico mediático y el pánico tecnológico. Estos análisis un poco apocalípticos de lo que hacen nuestros jóvenes y adolescentes. Llegan a casa después de estar con los amigos y se aíslan, se ponen con Internet a seguir estando con los amigos. ¿No lo han observado ustedes o en su vida cotidiana o en sus adolescentes que tengan o han tenido en casa? Yo sí. ¿O no? No solo no se corta el contacto, no solo no se aíslan, sino que se incrementa, multiplica, permanentiza, quizá horrorosamente, la relación con los compañeros, ¿no? No reduce los contactos, sino que multiplica las comunicaciones. Y ahí no hay más que un ejemplo, un ejemplo detalladito, de una forma de categorizar los medios y de la cantidad de medios que hay útiles para mantener nuestra relación con la comunidad. ¿Vale? Bueno, seguimos con elementos teóricos. Luego, desciendo un poquito, espero que no les esté resultando demasiado teórico. Luego, desciendo un poquito en el nivel de lo teórico. Hay cosas un poquito más concretas, pero hay una reflexión, supongo que inevitable, que conviene hacer. Reflexión que, por cierto, se refiere a algo obvio, ¿eh?, por otro lado, pero que choca un poco con nuestras formas habituales de entender la comunicación, los discursos frecuentes sobre la comunicación. En Cascada, primero dice, en una teoría, en este caso de algunos franceses, que teorizan los medios de masas frente a los medios personales, medios de masas en los que, en parte de algunos de ustedes, estarán sirviendo en el seno de medios de masas. Llamar por la mano de algún modo, que todos podemos reconocer fácilmente, que están muy institucionalizados en las categorías que en ellos se dan, en la relación entre los que producen y reciben. Hay un papel instituido para producir y otro papel instituido para sentarse con los ojos abiertos ante la pantalla. En fin, hay un modelo de negocio instituido y tantas otras cosas. Y está, esencialmente, en manos de profesionales, de los que ustedes son una dignísima representación. Sin embargo, hoy hay cada vez más, que desempeña un papel cada vez más importante, lo que algunos llaman medios personales, medios que van en nuestro bolsillo, todos ustedes tienen, sin duda ninguna, por lo menos un medio personal en su bolsillo, como mínimo un aparato móvil, que es, por cierto, multiuso, nos sirve para un montón de cosas, no solo para hablar de bivagos. Por supuesto, escribimos, hacemos etnografía de nuestra vida cotidiana tomando focitos. En fin, el móvil multibus.